hola a todos bienvenidos a su canal bienvenidos hoy a CJ móvil estamos con el terminal January Prime 2019 y hablar a detalle hoy en general sobre este terminal sobre sus características todo a detalle vamos a hablar y va a mostrarte cómo viene en sí primero que todo vamos a ver lo que en su caja contiene a continuación recuerde antes de iniciar que si desea adquirir su proteger su equipo o terminal móvil de gama alta media y baja lo puede hacer en la tienda gmobile digital phones nuestra tienda virtual disponible para usted quédate en casa recuerda no salgas desde tu casa adquiere su terminal o servicio móvil para el mismo o tu hogar estar actualizado es importante y estar conectado con los que más amas y quieres tienda gmobile digital phone en la descripción del vídeo dejaremos a detalle esta información para que la visites y veas los servicios y productos que ofrecemos terminales de equipos móviles accesorios y servicios móviles y fijos para su empresa o hogar recuérdalo a continuación iniciamos con la revisión o inboxes de este terminal en general ya estando aquí en primer plano encontramos la llavecita para sacar el terminal la micro de sim o la sim card el terminal una goma de obsequio transparente y el manual de instrucciones el paso pues la sim card el operador que quieres el producto o ya diferente si no quiere libre el cable tipo c para transferencia de datos y disponibilidad para cargar audífonos bastante ergonómicos y su cabeza de carga para el celular esto es todo lo que contiene el terminal o equipo móvil ya viendo a detalle el diseño de este terminal encontramos tres cámaras disponibles en la parte trasera con inteligencia artificial cual ayuda a usted detectar si es un interior exterior comida o animal la fotografía que voy a realizar por lo cual ayuda a mejorar esta fotografía su detector de huella en la parte inferior recuerde que este diseño es bastante que ando a premium en esta parte aquí superior donde encuentras hay un degradado diferente aunque color negro no se es muy notable color azul y verde camaleón si se nota bastante ya en la parte inferior encontramos una salida o entrada y en la parte lateral también encontramos el 3 milímetros ya para los audífonos su entrada o salida tipo c vamos a encontrar para carga y su altavoz inferior en la parte inferior es esencial tener el altavoz en esta parte pues por si de pronto deseas ponerlo de cualquier lugar no afecte de pronto si te están llamando este terminal maneja un procesador adquirir 710 de huawei y su batería de 4 mil miliamperios con una memoria interna de 128 gigas y una memoria ram de 4 gigas su pantalla full ultra full hd y su cámara redactiva de 16 megapíxeles en la parte frontal eso es lo que nos ofrece este terminal y aparte de ello ahora está en un excelente precio adquíralo en nuestra tienda en la descripción del vídeo por tan solo 754 mil 900 colombianos recuérdelo para más información en la tienda gmobile digital phones calidad al 100% realmente un terminal que llena sus expectativas y a un excelente precio calidad precio disponible aquí en cj móvil estamos hablando hasta la próxima y deja en los comentarios de lo que quieres ver sobre este terminal más a detalles sobre el procesador que es brin que ese servicio me brinda realmente me funciona para lo que yo necesito estas son las preguntas que tú te estás haciendo entonces en tus comentarios o tus opiniones va a estar plasmado el siguiente contenido de este terminal y vamos a hablar a detalles sobre sus servicios que brinda y para qué público está disponible o para quien realmente lo necesita este terminal hasta la próxima soy carlos jiménez y esto es cj móvil